Música Usted no pudo estar presente en la sesión de laboral Donde se presentó el señor intendente Y después usted salió con un medio Con palabras bastante duras, ¿no? Hacia el intendente Inclusive hacia el presidente del HCD de 28 de noviembre ¿Qué tiene al respecto para comentar? Sí, primero el intendente tiene que agradecer De que no alcancé a llegar a la sesión Porque en realidad por ahí la falta de respeto Que viene teniendo con la institución Ya llevamos dos años de falta de respeto con la institución Y donde también el presidente del Consejo Deliberante Que hoy está al frente de la institución Que me parece que no sabe que es presidente Y que en realidad se tiene que hacer respetar la institución Digo esto porque en realidad Tampoco digo que con esto tiene que haber hechos de violencia Dentro de la institución Porque reciba al intendente y demás Pero el intendente no llegó a la sesión No porque no sé si no se pusieron de acuerdo En ambos protocolos No sé, o por H y por B No sé qué pasó en la... En el Ejecutivo con el Legislativo No se pusieron de acuerdo Pero también es una falta de respeto para el ciudadano Para la gente de nuestro pueblo De que la casa del pueblo Sí, que también es el Poder Legislativo No se respete O si no se pusieron de acuerdo ellos Yo creo que dejan mucho que desear De los dos lados, digo Del Poder Legislativo como el Ejecutivo Y después de lo que ha pasado Terminaban de cantar el himno nacional argentino Y después el intendente entra como pancho por su casa Afuera hay bombos, gritos Se llena el recinto Porque también se llenó el recinto Estaban varios medios Yo creo que también los olvidamos Parece ser De que hay una pandemia Atrás También que parece ser De que también se ha olvidado Y que había mucha aglomeración de gente Gente sin barbijo Funcionarios también sin barbijo Y después hablamos que hay que cuidar al otro Que hay que tener empatía Hay muchas cosas que están muy mal Y también de que particularmente Entre como pancho por su casa Y si se pacta De que el intendente Tiene que estar a las 10 de la mañana Para dar a conocer su acto de trabajo Digamos en la fase ejecutiva Tiene que por lo menos ir a horario Aparecer a horario Porque él ya conoce el trabajo Y que tiene que respetarnos ¿Usted está hablando de que El llenarse El Consejo Liberante De mucha gente Bueno, no fue culpa del intendente No, obviamente Que por eso que digo Que también El que tiene que poner Este Un parate Como quien dice Y hacer respetar las instituciones El presidente El presidente del Consejo Liberante Si él permite Que la gente entre En gran cantidad Y haya aglomeración de gente Es responsabilidad también Del Consejo Liberante Porque O sea, del presidente ¿Por qué? Porque él agarra Y permite Y ha permitido Todo lo que ha pasado Dentro del recinto Que no coincido Hasta el año pasado Había una distancia importante Entre el presidente De la HCD Y el intendente Pero en esa sesión Se verían Como un acuerdo ambos O sea, una buena amistad Una buena relación Que eso es bueno Que tengan relaciones Está buena la relación Que Pero yo sé que Acá hay que decir Las cosas como son El presidente del Consejo Del Liberante Entró por el partido Ser Obviamente que Su corazoncito Siempre lo va a tener Con el corazón Digo, con el partido Ser Porque aparte También hay que decirlo Esa era la postal Que necesitaban tener El intendente Porque él lo que Cuando inició Cuando inició El intendente español Quería que el presidente Sea Ser eso Entonces Esa postal Era la que él quería Desde el principio Que se inició El trabajo Tanto el ejecutivo Como el legislativo No podemos desconocer De que fue De confianza Del intendente El presidente del consejo Y eso Lo sabe todo el mundo Lo que se vio En esa postal Y lo que se vio Entre telones Como quien dice También Que hablaban Como Como Tantos amigos Y digo esto Porque se vio Ante la sociedad Ante la gente Como que No hay ninguna pelea Y sinceramente Si no hay ninguna pelea Que me explique El presidente del consejo Del liberante ¿Por qué no tenemos Lo que tenemos que tener En el consejo Del liberante? Hay Alrededor de 11 sueldos Que no se pagan En el consejo Del liberante Estimo que eso Se le tiene que decir Al intendente Entre En la oreja Como se estaban hablando Se tendría que Estimo que le habrá dicho Intendente Es hora de que usted Haga lo que corresponde Y le pague los sueldos A los 11 compañeros Que hoy no No perciben su sueldo Más de un año Que mande los artículos De limpieza Que se repete El presupuesto Del consejo Del liberante Y ahora Queremos hacerlo Los amigos Queremos ir Y sentarlo Con el intendente Porque el intendente Ahora se le ocurrió Que todos Tenemos que ir A ver al intendente Pero nosotros Ya fuimos como 3, 4, 5 veces Y a veces Los dejó Haciendo pasillo El intendente Mirando Tenemos que mirar Para el otro lado Entonces esas situaciones Cuando fuimos Los 5 concejales Y los atendió Muy amablemente Digo Quiroga Pero el intendente Nunca los atendió Y eso fue En 2 o 3 oportunidades En estos últimos tiempos Entonces ¿Qué animosidad Me habla el intendente Cuando no las tiene? Mentira Él está haciendo Todo el circo Que él acostumbra hacer O todo lo mediático Para que la sociedad El pueblo El pueblo Vea como que El intendente Tiene la animosidad De poder dialogar Con el consejo liberante Mentira Es todo mentira Es todo circo Por parte Del intendente Y de su equipo También Porque La verdad Es que cuando uno Habla a un funcionario Y por ahí pide Alguna situación Para un vecino No la tenemos Entonces Es todo mediático Y particularmente Los han acompañado El tema De los medios Yo sé que también Hay una pauta En el medio Publicitaria Que se le paga Por parte De municipios Y demás O sea Del pueblo Porque el pueblo Paga esas pautas También Y es como que Hay un silencio Y por ahí Lo que se marca La diferencia A través de un medio Dos medios Como me pasó El otro día En un medio Que visité Y que al rato Lo estaban llamando Para que Para que Que pasó Que le dieron La posibilidad De hablar en un medio Al concejal Santana Si cualquier Funcionario Público O el intendente O la gente De su gabinete O cualquier Genente De cualquier Repartición De cualquier lugar Puede ir Y manifestar Lo que yo manifesté A mi manera Y lo que está pasando En nuestra comunidad En el video En la transmisión En vivo Que se realizó Se observa bien Que Que el presidente Le pide al intendente Que amplíe El HCD Que no está mal O sea Le pidió eso Que amplíe el HCD Y eso está bueno Bueno Me parece perfecto Como una Es vender humo Eso es vender humo A la Primero Mis compañeros El Consejo Liberante Cuando No tenemos Una lapicera En el Consejo Liberante No se respetó El presupuesto Del Consejo Liberante No pagó Los sueldos A empleados Que están todos Y hay muchas medidas Que están judicializadas Y cuando yo lo decía En un medio Que las medidas Judiciales A veces Por una lapicera Hay unas personas Que van a veces Presas O procesadas O Digo Digo esto Por mínima cosa Algún vecino O algo Por alguna circunstancia La justicia Si actúa Pero digo En estas situaciones Que el intendente Sabemos que tienen Muchas medidas En lo judicial Pero hay medidas En serio Que se han hecho A través de nuestra doctora Y que también Se ha hecho un trabajo Importante Dentro del Consejo Liberante Donde hay muchas medidas Judiciales Que hasta acá están En espera Pero la espera Es muy larga Llevamos dos años Y que en realidad No se ha resuelto Absolutamente nada Y le ha servido Al intendente Esa pelotita Que le sirvió muy bien De Un conflicto De poderes Pero no se explica Que la doctora Todavía La nuestra abogada Todavía Que es un derecho De poder cobrar Sus haberes Y no se le paga el sueldo A la secretaria general Que estaba sentada A la derecha De nuestro presidente Consejo Liberante Espero que le haya dicho Ahí cuando estaban Hablando entre dientes El presidente Consejo Liberante Con el intendente Pagarle el sueldo A mi compañera Acá Que nombramos Hace muy poco A la secretaria general Porque no cobraba El sueldo Entonces Que me explique también Más de un año De varias compañeras Que le servían el agua Al intendente Para que Sigan Sigan mintiéndole A nuestro pueblo Porque es la realidad Le sirva el agua Para que no se le seque La garganta Tanto mentirle A la sociedad También Y a nuestro pueblo Y que le falte El respeto A nuestra institución Y yo no se la voy a permitir Más No se la voy a permitir Más Porque en realidad Hay que decir las cosas Como son Y cuando Me refiero A que en realidad El intendente Es manejado Por Por la La jefa de gabinete No digo que Allá él Porque se deja manejar Pero el intendente Es él Sinceramente Y si se enojan Con la jefa De gabinete Que está nombrada Actualmente hoy Y que hoy En su hogar Como el intendente Como la La jefa de gabinete Alrededor de 500 mil pesos Manejan hoy en su hogar Y hay mucha gente Que de 14 23 30 O 40 mil pesos Empleados Que realmente Cumplen un rol fundamental Dentro de la comunidad No tienen Ese sueldo Tienen Y ellos se dan En tu pe De ganar 400 500 mil pesos Entonces De esa justicia social Se está hablando En este En este esquema Del intendente O de su equipo Esa es la Por ahí Parece ser De que bueno Obviamente Que hay mucha gente Funcionaria Que está atrás Del intendente Que no ha pasado Como algunos compañeros O muchas personas O como quien te habla En el trabajo Municipal Y no conocen bien Cuál es la función Por ahí Porque en realidad Si supieran Todos los malos actos Administrativos Que tiene este intendente Yo te puedo asegurar De que mucha gente Muy respetable No estaría acompañándolo ¿Suena a las paredes Que hay una nueva reunión De los concejales Con el intendente ¿Usted va a ir? Obviamente Que no voy a ir Yo no estoy Para la falta De respeto El primero De mi apellido Como lo ha tenido Él A los cachetazos Desde que se ha iniciado ¿Sí? Porque en realidad Cuando Yo manifiesto A veces Del periodo anterior Ah no Le chupa la media A los garajes Yo no le chupo la media Nada Yo en realidad Hay que manifestar Que hubieron cosas Que están bien Y hay cosas Que están mal ¿Sí? Y muchas de las cosas Que están bien Es que el intendente Que estuvo antes Los ayuda mucho En especial A su familia Y no habla bien De él también Hay que ser Ubicado también Y hay que ubicarse En la palmera Como quien dice Porque no fue todo Malo lo de Garay Para algunas cosas Fueron buenas Y algunos No tienen memoria Pero ¿Sabes cuándo Dura la memoria? Cuatro años Cuatro años Para la gestión De este concejal Cuatro años Para Para la actual La actual gestión Para los concejales Que estamos también Son cuatro años Y después Digo ¿Qué va a pasar después? ¿Vamos a seguir mintiendo? ¿O no vamos a seguir Diciendo la verdad? Ahora Muchos mencioné Pero Concejal ¿Usted ¿Por qué dice esas cosas Del intendente? El intendente está Embelleciendo Está haciendo muchas cosas En el pueblo Eh Sí Hay muchas cosas Que ha hecho Pero ¿A qué costo? Explico ¿A qué costo? Los bulevares Que está arreglando ¿A dónde compra El cemento? ¿A dónde compra Para meter Y embellecer Con los bulevares? ¿A dónde los compra? ¿Rindió el consejo liberante? ¿Rindió el primero? ¿Segundo? ¿Tercero? ¿Cuarto? ¿Cuatrimestre? ¿Rindió? Porque eso va al tribunal de cuentas Porque hay gente que no sabe Entonces ¿Rindió eso el intendente? Es mentira Fue todo mediático Hasta hoy Es todo mediático ¿No rindió? Nada Pregunte Ahora le pregunto A cualquier vecino A usted Don Pedro Vaya Visite La municipalidad Acá hay 4 o 5 cajones A donde usted paga En tesorería Esos cajones ¿Sabe dónde tiene que estar? En el consejo liberante Puede estar de acuerdo O no puede estar de acuerdo Con el consejo liberante Tiene que mandar los cajones Para que se haga El trabajo como corresponde En la comisión De presupuesto y cuenta Le explico eso Porque parece que El intendente Obviamente que yo sé Porque acá Todo se sabe Venía a las 11 Cuando estaba de concejal Y cuando venía Porque después Era todo hacer terrorismo Para la gestión Anterior Claro Y con eso llegó Con esa mentira También llegó Para ser intendente Concejal ¿Qué piensa De sus pares Que se van a presentar A la reunión? Allá ellos Ellos tienen La decisión De ir Perfecto Yo soy muy respetuoso Yo tengo Excelente relación Hoy con el concejal La Vie No coincido Con muchas cosas Del concejal La Vie Como el concejal La Vie No coincide Con mucho accionar Del concejal Santana Pero un ejemplo claro Viajamos El viernes El concejal La Vie Se sentó con el intendente Y yo el sábado Estaba hablando mal Del intendente Y el lunes Viajamos juntos Para poder Resolver Para poder resolver La situación De los jubilados Entonces hay entendimiento Pero ese entendimiento Lo que yo estoy hablando Es del trabajo Que nosotros Tenemos que hacer Para el beneficio Por ejemplo Hoy de los jubilados Pero hay muchas cosas Muy complicadas Que van a pasar En nuestra comunidad Y que a futuro Como las cosas Que se hablan Del basural Se está hablando De una proyección Que iban a sacar Un basural Que iba a tener Una proyección De 20 50 años Para que la gente No tenga problemas Pero acá En el consejo Deliberante En su momento Se hizo un convenio Marco Me voy a otro extremo Para que por ahí También La gente Sepa de esta situación Que es muy complicado Se hace un convenio Marco Que se ve a través De la página oficial Entre la familia Agarro En el ejecutivo Digo esto Ese convenio Tendría que Primero antes De haber hecho Todo el proceso Tendría que haber Sido mandado Al consejo Deliberante Y que también Se ha visualizado A través de Medio ambiente De la provincia De Santa Cruz Digo Espero Que Tengo entendido Que no hay Permiso de medio ambiente De la provincia De Santa Cruz Hay un convenio Marco Entre la familia Agarro Y espero Que por ahí Me corrijan Y espero Que por ahí Ya que quieren Tener el diálogo Con el Poder Legislativo Hoy Pueda mandar La documentación Pertinente Para que este concejal Salga y diga No, ¿saben qué? Me equivoqué El ejecutivo Hizo los pasos Como corresponde Con referencia Al basural Pero con referencia Al basural También tengo que decir Que la universidad En su momento Hizo una denuncia O En su defecto También Gente Que está Alrededor Del actual Baciadero Le estaba Afectando A sus chacras A sus animales Porque es un grado De contaminación Que también Se lleva adelante Pero digo Bueno Por eso digo Que también Tiene que haber Un estudio De impacto ambiental Un estudio Que también La gente De la provincia Tiene que accionar En eso Y que no Como Por ejemplo No se desparrame La basura Para la gente De alrededor Pero El problema Es aún Que va a subsistir Hoy Es que en realidad Creo Creo que Entre pasillos Y entre telones Hay un malestar Hoy Hay un malestar Hoy Por la Por la familia Que en particular En su momento Había hecho una sesión De un hectare O dos hectare Y demás Pero esto Este comentario Lo hago Porque Nosotros pudimos visualizar A través de la página Nomás Que se dían Un terreno Para Con referencia A lo del Del basural Porque no tenemos Más nada Pero entre telones Como quien dice No hay Nada resuelto Con esa situación Y se manifiesta También De que La familia Agarro Va a cerrar Porque en realidad No se ha cumplido Con una palabra Que bueno Obviamente Que Que El ex Jefe de gabinete Robert Garro No espere Una palabra Por parte De su jefe Comunal Porque no la tiene No la tiene Porque no respeta A nadie Es un mentiroso Porque no ha tenido Palabra Y no la va a tener Como antiguamente Acostumbraba La gente grande A tener Palabra Y que la palabra Tiene que Palabra empeñada Y no hace falta Escribir Porque en realidad Hay que tratarlo A esto que pasa Hoy en nuestra comunidad Como gente adulta Somos jóvenes Dice ¿Por qué no se ponen De acuerdo? ¿Qué nos vamos a poner De acuerdo? Si cuántas veces Uno Ha ido Se ha sentado Con Con el intendente Y después Te vas De la intendencia O te vas Donde estuviste La reunión Con el intendente Te palmea la espalda Y borrón Y cuenta nueva Y no hace Nada No hace Nada Es todo Mediático Eso que es lo que entiende La gente de mi pueblo Es mediático No digo que Que el pueblo No esté lindo Si hay cosas Que están muy lindas Hizo Poner Las letras De nuestro Este Al ingreso De nuestro pueblo En la bajada De cargue Perfecto ¿A qué costo? Porque si Buen recurso Ese Que el puso Para embellecer Nuestro pueblo Lo justifica Y eso va Al tribunal de cuenta O sea Lo justifica Lo manda Al consejo liberante Que nuestro trabajo Ser contralor Del ejecutivo Nosotros lo visualizamos Con gusto Este concejal Se lo va Se lo va a aprobar Y se va a mandar Al tribunal de cuenta Para transparentar Los recursos Que son del pueblo Pero hasta acá No se mandó Nada Todo mediático Todos papelitos Que yo Te muestro Te digo Me accionar Que hice Lo que quise Porque eso es lo que hace El intendente Cuando él hace alusión De que hice Sí Bueno ¿Qué rendiste? Nada Entonces calcule vos De que ¿Qué es lo que va a pasar Cuando termine Este periodo de gobierno? El problema administrativo Que va a suceder Para el que venga Para los futuros funcionarios Para el futuro intendente O futuros concejales ¿Cómo vas a arreglar Todas estas situaciones Que están patas para arriba Como quien dice? Para el cierre Concejal Cambia la presidencia ¿Quién iría de presidente? En particular Este concejal Lo que menos hace Es pensar hoy En la presidencia Obviamente Que Desde que se ha iniciado El poder legislativo En el consejo liberante Han tenido mucho miedo De que Este concejal Sea el presidente Consejo liberante El presidente Consejo liberante ¿No? Digo Tienen temor Tienen miedo Pero a veces El que tiene capacidad Es como que dice Zapatero A su zapato Y si yo tengo la capacidad Sería bueno De que O otro Mi compañero Que puede ser Aldo Aravena También que no fue Presidente Tiene ganas De poder ser Obviamente Que este concejal Lo va a acompañar Y lo va a ayudar Pero cuando se habla De los cinco Es mentira Es mentira Porque A veces son tres Y dos concejales Para el otro lado O a veces decide uno Y los otros Nada Hicieron un montón de cosas Acá dentro del consejo liberante ¿Sí? Pero Después sí Cuando las papas queman En especial El concejal Santana Tiene que venir Corriendo Poner la cara Y hacer Y decir las cosas Porque muchos Saben que Y yo lo manifestaba En un medio Muchos concejales Están debajo de la cama ¿Sí? Todavía siguen Debajo de la cama Y cuando sale El concejal Santana Ah no Pero sabés que Ahí se agarran Se ponen el saco Y vamos Y vamos a seguir Ahora sí Empecemos a pelear Pero mientras tanto Si yo ahora No marcaba Todo esto ¿Qué vamos a quedar? ¿Qué vamos a quedar Con la sociedad? Que muchos me preguntaban ¿Qué pasó? ¿En el consejo? ¿Qué? ¿Se arregló todo? ¿Se arregló todo? Si no trajeron Ni un calefactor Que se explotó Hace cinco meses Pero trajeron Cinco tablets Bueno Trajeron cinco tablets Los viene a faltar Pero no tenemos papel ¿Usted hoy me pide ¿Usted me pide hoy Un papel? ¿O una copia? No tenemos Y me vienen a hablar De una remodelación De consejo liberante O un nuevo consejo liberante Por eso hablo Y manifiesto siempre La falta de respeto Que tiene con la institución Y también lo hago responsable El presidente De consejo liberante Porque también No quiere decir Que tiene que pelear Pero obviamente Que en este camino Molestan Molestan y muchísimo Y molestan Que también Este Se presten Se presten Ah si ven El ninguneo De siempre Pero el intendente Claro ¿Será que Espero y estimo De que están Como se vio Parece que están juntos Parece que ser Parece ser Como era el lema De ellos ser ¿Sí? Y que Y hay que ser Hay que ser sincero Y honesto El padrino De concejal El presidente De consejo liberante Era Era El actual Intendente No será No será De que estarán Teniendo las relaciones Y que acá Es puro circo Después los peleamos Los peleamos Ante dos o tres Como para Pero resulta ser De que estamos Sentados Porque es lo que Se visualizó Y se vio Me parece ser De que están Chanchos amigos Pero no tenemos Un calefactor Once empleados No cobran Y están hablando Y faltándome El respeto Y faltándole El respeto A la institución A la gente ¿Sí? De que van a hacer Un nuevo Consejo liberante Yo creo que No quiero que hagan Un nuevo consejo liberante Primero Que respeten El presupuesto ¿Sí? Y que respeten A la gente Que está nombrada Acá Y que se le pague Los sueldos Porque esa gente También necesita Llevar El pan a su casa Porque tienen Hijo El sentido De pertenencia Que tienen que tener Por eso digo La falta de respeto Hay que tener Respeto con el otro Ponerse en la piel Del vecino Del compañero ¿Sí? Y no venir A vendernos espejitos De colores Que vamos a remodelar Un consejo liberante Que respete El presupuesto Consejo liberante Que respete O sea La institución Los concejales Y que todos juntos Sí vamos a ir Todos juntos Pero primero Que respete Esta situación Y que por favor Por ahí si va Yo sé que me miran Y me escuchan Y demás Al intendente Y le pica el pie Cuando habla El consejero Santana Que traiga el calefactor Que se llevaron Hace cinco meses ¿Sí? Para que por lo menos Ahora que se aproxima El invierno Nuestras compañeras De mesa de entrada Tengan la calefacción Muchas gracias